Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi vídeo? Estoy vigente Jarmurdo Que guapete eres, te pareces a la fusión de Jim Carrey y la pelotilla azul Toca todas las pelotillas Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que vetele mando a tu tía, vetele mando a tu abuela, vetele mando a tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a miacalifa.es Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy contundente para todo el mundo mundial Así que estar muy atentos a todo lo que os voy a comentar en este vídeo Y si te gusta lo que viene siendo esta información Se agradecería muchísimo que reventaras el botón de like como si no hubiera mañana Ya que digamos que Jarmurdo pues le gusta observar, ¿no? A su people seguramente si Jarmurdo viene a por mi kokoro Bueno, ahora mismo abajo en los comentarios Y le damos un corazón bastante grande, ¿vale? Vale chavales, así que dicho esto Vamos a ir al mejunje de la cuestión Y prestar atención, ¿vale? Luego ya, si queréis, pues corréis, voláis O hacéis lo que os salga de los cojones Bueno chavales, si sois fans de Star Wars Y de los juegos retro de Star Wars Jedi K-Nike Estáis de enhorabuena El estudio encargado de lanzar Jedi K-Nike 2 Jedi Outcast en PS4 y Nintendo Switch Tino, nino, nino Han publicado dos temas dinámicos que puedes conseguir gratis Para que personalices tu Playstation 4 con los motivos de ambos clásicos, ¿vale? A través de la página que os voy a comentar A continuación vais a poder conseguir el código de Playstation Store Para conseguir ambos temas dinámicos de forma totalmente gratis, ¿vale? Uno dedicado a cada juego Aunque es obligatorio registrarse en la web con un correo Que no tiene por qué ser el que tengamos enlazado a nuestra cuenta del Playstation Store, ¿vale? O de Playstation Network en su defecto Eso sí, procura que sea un correo válido Para que te envíen el código de descarga a esa cuenta Por el momento, solo está disponible para la tienda americana Pero puedes crear una cuenta o bien Cambiar la región de las opciones de la tienda Desde la propia consola, ¿vale? Para haceros con él El primer tema dinámico de Star Wars Jedi K-Nike 2 Jedi Outcast, madre mía Consiste en el logo oficial del juego Con una espada láser, una J y una K Rotando e iluminando un fondo de color negro azulado Es la portada del título desarrollado por Raven Software Y distribuido por LucasArts en el año 2002 Que se lanzó en su día para PC, GameCube y Xbox El segundo está dedicado a Jedi K-Nike Jedi Academy Y en esta ocasión, el logo no rota Aunque la luz presente en el fondo va cambiando según va pasando el tiempo Como si fuera una pequeña cortina luminosa Y se trata de la portada oficial del juego lanzado en el 2003 Para PC y Xbox, ¿vale? Esto digamos que está basado en esto Pero que son códigos para dos temas dinámicos Muy, muy exclusivos Para la people de Playstation 4 Y ya veis la manera que hay que conseguirlos Es decir, esto no lo va a tener todo el mundo Por lo tanto, digamos de que, bueno El día que vayan vuestros amigos a casa Pues lo van a flipar porque me van a decir Madre mía, ¿y este tío de dónde consigue todo esto, no? Y cuando llegas tú, por ejemplo, con el de The Last of Us Como el del otro día Como a lo mejor con estos temas dinámicos de Star Wars Se le va a caer la pelotilla al suelo Y va a decir, oh sí, oh my god, ¿vale? Así que bueno, chavales Me voy a tirar el rollo Y os voy a dejar en la descripción del vídeo El enlace directo donde os tenéis que coger Os tenéis que registrar Ya como habéis cogido y habéis escuchado en la noticia No hace falta que cojas Y que sea tu cuenta Que tienes en Playstation Network ¿Vale? Para registrarte con esa misma cuenta en esta página Simplemente te coges Te registras con cualquier correo ¿Vale? Que sea válido Es decir, tiene que ser auténtico Para que te envíen el código Y luego ya el poderlo canjear Si lo único que te hace falta es el código ¿Vale? Tú una vez que tengas el código Da igual Ya que digamos que luego lo canjeas en el Playstation Store Con una cuenta americana O en su defecto Pues eso Te coges, cambias la región ¿Vale? En los sitios donde esté disponible Y toda la historia Y también lo puedes conseguir de esta manera Entonces chavales Os lo voy a dejar en la descripción del vídeo Para que vosotros podáis coger Y podréis ir y tal Y no tengáis que andar buscando la página ni nada Y realmente pues bueno No sé el tiempo que va a estar todo esto Por lo tanto Cuanto más prisa os deis Pues antes los podréis conseguir Y toda la historia La verdad es que los temas dinámicos están bastante bien ¿Vale? Lo que desconozco Es si tendrán la melodía también de fondo Que si de Star Wars Y toda la historia ¿Vale? Pero bueno Como siempre digo A caballo regalado no se le mira el diente Y por lo tanto Creo que las compañías Pues están cada vez animándonos más ¿No? A regalar códigos Para que la gente tenga cosas de Exclusivas En Playstation 4 Y toda la historia Y por lo tanto Me parece que es algo interesante Que sepáis que bueno Que ahora todo esto Pues va a haber bastantes promociones O bastantes cosas por tiempo limitado A lo mejor para descargar Aunque te quedes para siempre Ya que digamos que siempre A finales de generación Digamos que tiran un poquito Las compañías La casa por la ventana Así que estar muy Muy atentos Activar todas las notificaciones Del canal Ya que digamos De que está habiendo problemas Todo esto dicho por YouTube De que hay un problema Que si hay gente Que está suscrita a muchos canales Pues digamos Que muchas de las notificaciones No les llega ¿Vale? Y es por este mismo motivo De que hay alguna especie De colapso O cualquier historia Y por lo tanto La mitad de las suscripciones Muchas veces No llega a la people Y por eso muchas veces Me preguntáis Jarmurdo Sube vídeo tal y cual Y a lo mejor he subido Hace un rato O hace dos días O lo que sea Entonces estar muy Muy atentos Y activarlas todas Por si acaso Ya que digamos Que lo que arreglan Esto es YouTube Y toda la historia Bueno Sabéis que normalmente Sabéis más o menos Cuando subo vídeos Y toda la historia Pero si veis que tal Pues activarlas todas Y tal Ya que digamos Que se vienen cosas Muy muy interesantes ¿Vale? Entonces claro Lo más bonito Del final de generación Y toda la historia Es que las empresas Ya han hecho sus cálculos Han hecho sus historias ¿Vale? En plan de coger De ventas de juegos Y todo esto Y entonces ya En el momento De que ya va terminando La generación Y ya tiene sus cálculos Pues le da igual Por regalar ciertas cosas O ya veremos A ver Ya que digamos De que bueno Por lo que se está escuchando Y tal Podría haber Pues bastantes promociones En cuanto a juegos gratis Y toda la historia ¿Vale? Así que estar muy muy atentos Que esto se pone Muy muy interesante Porque ya sabéis Que bueno Que saldrá Playstation 5 Este mismo año Y por lo tanto Pues bueno Al final pues eso Lo más bonito Y lo que más esto Es como ver Con todas las compañías Como se intentan ganar A la people ¿No? Pues con un montonazo De historia Ya no solamente Sony Y ya no solamente Sony Sino también las compañías Pues para tener al usuario contento Y luego ya pues bueno Según vayan saliendo Los juegos de nueva generación Y toda esta historia Y tal Pues que tengan también Pues eso Es como una especie De coger Y de agradecimiento ¿No? A la people Y toda la historia Pues para haber cogido Y haber estado con ellos Durante esta generación Y tal Y para hacerse también Su público ¿No? Mediante alguna cosilla Que te regalan De vez en cuando Pues para que la gente Pues eso también Pues no sé Estén contentos Y al final una manera De agradecer ¿No? A la gente Pues el haber estado Con ellos tanto tiempo Y toda la historia ¿Vale? Chavales Jarmurdo por favor Tarareanos la canción De Star Wars Vale Pero muy cortito Que luego decís Que me enrollo bastante Así que Tini Tino nani No Tino nani Jarmurdo que bien lo haces Claro que si Ya sabéis que bueno Que soy el mismísimo Alan Silvestri Y por lo tanto Digamos De que disfruto muchísimo Siempre de las melodías Y de las bandas sonoras Pues tanto de películas Como de videojuegos Y todo Los que me seguís por Instagram Ya sabéis que os suelo poner Melodías muy muy contundentes ¿Vale? De fondo Y por lo tanto Pues si Es algo que me gusta bastante Bueno chavales Ya para finalizar Aunque no tenga nada que ver Con el video Me gustaría muchísimo Que también me dejarais En los comentarios Donde se puede conseguir Una Overboard ¿Vale? Digamos que es la tabla esta Voladora De Regreso al futuro ¿Vale? Creo que todo el mundo Ha visto esta película Y la conoce y tal Y por lo tanto Si como me gustaría Para ponerla ahí atrás Que fuera en tamaño real Pero que tampoco sea una réplica Tan 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 Que a lo mejor coja Y digan 1500 euros o 2000 Porque no hay ¿Vale? Entonces Digamos que sea Pues eso Bien Y toda la historia Ya que bueno Me encantan las películas De Regreso al futuro Y creo que con la intro Y toda la historia Le iba a dar Un ambiente bastante chulo Y estaría súper guapo Ponerlo para allá atrás Pero claro Tampoco quiero suprimir Ni el póster de Bloodborne Ni el de Metal Gear Luego también Voy a tener el de Sonic Y no sé Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía chavales Madre mía Así que bueno chavales Si os ha servido esta información Dale a like Comentame Suscríbete Disos a tu tía Disos a tu abuela Disos a tu vecino Si está Buenas la banda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós